Para diciembre de 2017 está previsto el apagón analógico en Costa Rica lo que significaría el paso de la televisión tradicional a la digital un proceso que mantiene a 69% de la población sin saber de qué se trata y las implicaciones que esto traería a su servicio de televisión actual pero preparándose para este cambio en el seno de la Asamblea Legislativa costarricense comenzó ya la discusión sobre la base de un proyecto de ley presentado por diputados de diferentes fracciones políticas con el cual se busca garantizar el uso eficiente del espectro radioeléctrico y regular la apertura de más frecuencias al activarse la televisión digital y lo que buscamos es aprovechar el avance tecnológico que conduce de la televisión digital a una utilización, perdón, de la televisión analógica a una utilización digital del espectro radioeléctrico con objetivos que tienen que ver con ampliar la competencia en el mercado de la difusión, hay empresarios que quisieran tener su empresa televisiva pero no pueden porque el espacio ha estado limitado queremos aprovechar el dividendo digital para que más empresarios puedan tener su estación televisiva queremos aprovechar el espacio digital para que organizaciones, universidades, etc. que sienten que no tienen donde informar de sus puntos de interés lo puedan hacer también dándoles la posibilidad de concesionar frecuencias La ley actual sobre la materia data de los años 50 y por esto recientemente se conoció que la Contraloría General de Costa Rica ha solicitado que se apruebe una ley actualizada En el seno de la Asamblea Legislativa, los parlamentarios costarricenses aclararon que la intención de esta nueva ley no es revocar concesiones vigentes pero sí democratizar el espectro radioeléctrico propiciando que nuevos agentes operadores también tengan la oportunidad de integrar las nuevas frecuencias que se generarían al abrirse la televisión digital 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 Gracias por ver el video